Los accidentes en los que interviene el tren pueden ser letales e incapacitantes de por vida Dado la fuerza y peso de la maquinaria En el año, 5 personas han sido atropelladas en Morelia 3 perdieron la vida Los ciudadanos demandan solución al problema Sí, este que tarda mucho ahí parado y pues uno lleva prisa y de por sí hoy te está lloviendo A mí me conviene mejor darle la vuelta, le alcanzo a dar la vuelta allá por Indecu Ya ves todavía está aquí el tren parado Pues no arriesgarse, qué más, esperar Pero luego pues sí es mucho el tiempo que nos hace perder el tren Luego hasta una hora, entonces sí también deberían de tener un control en ese aspecto Porque la gente que va a trabajar o que va por los hijos a la escuela cae en la desesperación y te lo brincas Puente peatonal, algo, ¿no? Que piensen en la ciudadanía porque sí, sí nos afecta bastante Siempre se pone así todos los días a estas horas, a la mañana, tarde, noche, en la noche, sobre todo muchas horas La prisa de llegar a otros lugares y pues no nos permiten pasar Mite que recogen nuestros hijos, por eso ya no suele llegar Mínimo, ¿qué? ¿Cuánto se avienta ahorita aquí? Fácil, fácil, más de una hora Y en la noche se avienta desde las 11, casi una de la mañana ahí parado Pues ya que no la chinguen, mejor que lo quiten O sea, nosotros no sirve para nada esto Mucho tráfico y mucho, no deja pasar a las personas también Tomos, pues no hay de otra, tenemos que cruzar para llegar a tiempo a nuestros hogares y todo eso Pero pues sí no hay de otra Además, una de las características de estos percances son su grado de peligrosidad Especialmente para los peatones Ya que una vez que son alcanzados por el tren, son nulas las posibilidades de que salgan ilesos Al respecto, se sabe que el ayuntamiento moreliano consideran existen condiciones para que el tren pueda sacarse de la ciudad El llamado del jefe de peritos es que los automovilistas tomen las rutas alternas que hay cuando el tren está atravesado Ya que no ocupa toda la vía, hay opciones de cruce Sin embargo, al menos por ahora, queda pendiente la instalación de puentes o infraestructura para los peatones Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra Agencia Cuadratín